Hola, estas son las noticias deportivas más importantes de este jueves, 1 de julio. Previo al partido de los cuartos de final de la Copa América entre Colombia y Uruguay, Nathan Nandes dio algunas de las claves de la Celeste para derrotar a la Tricolor tal y como hicieron en Barranquilla. El uruguayo aseguró que deben jugar a la espalda de los mediocampistas colombianos y hacer contraataques rápidos. El diario Azda por hecho que el defensor español el Sergio Ramos fichará por el PSG luego de quedar desvinculado oficialmente del Real Madrid. Desde Portugal aseguran que el Porto estaría dispuesto a pagar hasta 12 millones de euros al Rangers por el delantero colombiano Alfredo Morelos. El América de Cali anunció otra contratación para este semestre, se trata de Elvis Mosquera, lateral izquierdo de 30 años proveniente del Atlético Bucaramanga. Y finalmente el diario Marca asegura que Rafael Santos Borré no seguirá más en River Plate y ya lista maletas para jugar en la Bundesliga. Gracias por ver el video.